Bueno, continuando con el tema anterior, en este video les voy a explicar acerca del sistema binario. Entonces, resumiendo un poco lo del tema anterior, del analógico versus digital, entonces, un sistema analógico que se puede ver, por ejemplo, es un micrófono que recibe una señal analógica que pueden ser nuestras voces, porque nosotros somos seres analógicos, enviamos y recibimos señales analógicas por medio de nuestros sentidos. Luego, el micrófono recibe esa señal analógica, esta de aquí, vemos que es una señal pequeñita, no tiene tanto volumen, entonces luego, esa señal continua que pasa por aquí del micrófono y entra a un amplificador, para aumentar esa señal y que entonces se puede escuchar a un mayor volumen cuando llega el altavoz. Entonces, después de pasar por el amplificador lineal, pues ya hablamos antes, esto amplifica la señal, también puede amplificar el ruido, ya todo eso lo hablamos anteriormente, y luego llega al altavoz, pero aquí son puras señales continuas. Luego, si nos vamos a un sistema digital, como por ejemplo, si ustedes quieren escuchar música de sus celulares, entonces tenemos que en la memoria del celular están almacenadas las canciones de manera digital, es decir, ceros y unos, tal como lo dice aquí, música como ceros y unos. Sí, y eso es lo que describe esa canción, y esto está comprimido dentro de la memoria celular. Entonces, para poder escuchar las canciones, esta señal digital, en este caso sería la canción, pasa por un convertidor digital análogo, o sea, lo pasa de una señal digital y lo convierte en una señal análoga. Entonces, no quiere decir que se va a escuchar igual de bien que si fuera una señal analógica desde el inicio. Sí, todavía tiene esa pérdida de información debido a la compresión y al hecho de que es una señal digital. Lo que se hace es que el convertidor digital lo pasa a una señal continua, pero teniendo en cuenta los mismos ceros y unos que se tenían. Luego, como del digital al análogo, pasamos al amplificador, porque aquí, a partir de aquí ya tenemos una señal continua, entonces se amplifica esa señal y llega hasta nuestros audífonos y podemos escuchar las canciones. Y bueno, tengamos en cuenta que como seamos seres analógicos, entonces todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, son todas señales análogas. Entonces, ¿por qué esto es importante recalcarlo? ¿Por qué nosotros no tenemos manera de entender de manera directa lo que hay en las señales digitales? Simplemente porque no entendemos de unos y ceros, ¿cierto? Siempre utilizamos algún convertidor para entender cuál es el idioma de los computadores. Los computadores se entienden entre ellos, pero nosotros necesitamos pasarlo a algún tipo de señal análoga que nosotros sí podamos interpretar. Bien, entonces, ya hablando sobre el tema de este video, estos son los principios de lo que es la electrónica digital, que es simplemente el conjunto de técnicas y dispositivos integrados que se utilizan para la construcción de circuitos de control de procesos industriales y equipos informáticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto involucra circuitos y sistemas en los que solo están definidos dos estados, que es alto y bajo. Entonces, cada estado está representado por un nivel de voltaje. Un ejemplo bastante común es que el alto equivale a un valor de 5 voltios y el nivel bajo a 0 voltios. Entre esos dos valores no existe ningún otro nivel, o sea, solamente vamos a ver alto y bajo, arriba y abajo, encendido y apagado, ceros y unos. Lo que pasa es que esto se interpreta el 5 voltios como un 1 y el 0 voltios como 0. Entonces, bueno, vamos a entrar al tema principal de este video, que ya sería pues el sistema binario. Algunos ya habrán escuchado bastantes cosas sobre el sistema binario. Este consiste en que tiene dos valores o estados, que es 0 o 1. Los dígitos que se manejan en el sistema binario se denominan bips. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una imagen binaria, porque se compone de un nivel alto o un nivel bajo, que en este caso es 0, 1, o sea, blanco y negro. Tenemos el negro representado por un 0 y el blanco representado por 1. Y eso es una imagen binaria, que serían las imágenes en blanco y negro, pero solamente dos niveles. Aquí no entran las escalas de grises. Y bueno, tenemos entonces que la base del sistema binario es el 2, porque cada dígito que puede tener el número binario puede tomar solo dos valores, que ya lo hemos repetido bastantes veces, 0 o 1. El sistema decimal, en cambio, que es el que nosotros usamos siempre para contar, cada dígito en el sistema decimal puede tomar hasta 10 valores, que lo que nosotros vemos es que toma de 0 a 9, son 10 valores, entonces su base es el 10. Entonces, esto nos lleva a que si el sistema binario es de base 2, entonces la cantidad de valores que se pueden representar con un número n de bits, un número n de bits es de 2 elevado a la n. Y bueno, les pongo un ejemplo, tenemos un número binario con n igual a 10, o sea que tiene 10 dígitos o bits, ese número binario, entonces aquí nos preguntamos cuántos valores diferentes se pueden tener con este número de bits. entonces ustedes aplican la fórmula, 2 elevado a la n, que sería 2 elevado a la 10, entonces tendríamos 1024 valores, que se pueden representar en un número binario de 10 bits o de 10 dígitos. Y bueno, seguimos aquí, aquí les tengo un par de tablas que nos describen un poco lo que es el conteo de números en sistema binario, en este caso estamos manejando números de 4 bits y esto a qué nos lleva, que entonces aplicamos la misma formulita y tenemos 2 a la n, o sea 2 a la 4, que es igual a 16. Eso qué quiere decir, que podemos representar 16 valores diferentes en 4 bits. Entonces para que entiendan un poco cómo se realiza este conteo, vamos a, voy a explicarles cómo se pasa de números binarios a decimales. Entonces, para convertir el número binario a un decimal, entonces se tiene en cuenta un peso según la posición de cada dígito y al final pues se suman todos los componentes. ¿Esto qué quiere decir? Miren este ejemplo de aquí, aquí tenemos 1, 1, 0, 1, 0 y 1. Aquí esto es base 2, que es lo que les dice a ustedes que eso está en binario. ¿No? Entonces, tenemos cuántos bits? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tomamos la primera posición, que la primera posición es posición 0, o sea nosotros empezamos a contar desde 0. ¿Sí? Entonces, posición 0, entonces sería 1 porque es multiplicando 1 por 2 a la 0, que es la primera posición. 2 a la 0 es igual a 1 multiplicado por 1 pues lo tenemos aquí. Posición 2, segunda posición que sería la posición 1, ¿sí? Sería posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora tenemos posición 1 que tenemos 2 a la 1 multiplicado por 0 que es el valor del bit. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 0. Tenemos posición número 2, tenemos un 1 multiplicado por 2 a la 2. ¿Sí? Porque es la posición número 2. Eso nos da igual a 4. Tenemos acá posición número 3, 2 a la 3 multiplicado por 0, entonces tenemos aquí 0. Posición número 4, tenemos 2 a la 4, que eso es igual a 16 multiplicado por 1 y tenemos en la última posición que sería la posición 5 que nos da 2 a la 5, 32 y es multiplicado por 1. Ya teniendo estos valores que están aquí al final, los sumamos 32 más 16 más 0 más 4 más 0 más 1 nos da 53. Eso quiere decir que este número binario 1, 1, 0, 1, 0, 1, base 2, o sea en sistema binario, es igual a 53 en base decimal. ¿Sí? Entonces teniendo en cuenta esto y mostrándoles esta tablita otra vez, entonces es lógico primero que en 4 bits 0, 0, 0, 0 sea igual en decimal a 0, ¿cierto? Ustedes no van a sumar ningún valor en ninguna posición. Si vamos aquí al número 1, tenemos que esta es la posición 0. ¿Sí? Tenemos posición 0, 1, 2 y 3. Entonces en la posición 0 tenemos 2 a la 1 que es igual a 1, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí en la tabla. Aquí en este número de aquí tenemos posición 1 que sería 2 a la 1, ¿cierto? Y eso es igual a qué? A 2 y entonces ese es el resultado que tenemos aquí y así sucesivamente. Si nos queremos poner en otro ejemplo, entonces tenemos por ejemplo el 1, 0 1, 0 1, 1 ¿Sí? Entonces ¿Qué tenemos? Primera posición que sería posición 0 tenemos 2 a la 1 que es igual a 1 ¿cierto? Tenemos posición 2 que es igual a 2 ¿Sí? Entonces ya tenemos 1 más 2 Luego tenemos esta que no se va a sumar igual no es necesario que lo hagan si igual les va a dar 0 ¿Cierto? Y tenemos posición 3 que es 2 a la 3 ¿Cierto? Que es igual a 8 Entonces tenemos 8 más 2 más 1 y esto les da 11 y así van a ser con todos los valores para pasarlo de binario a decimal Si nos vamos a vamos a hacer pues la conversión contraria o sea tenemos un número decimal y lo queremos convertir a binario entonces lo que tienen que hacer es tomar ese número decimal e ir dividiendo entre 2 cada vez ¿Sí? Y el residuo de esa división puede ser 1 o 0 Si o sea ustedes dividen 77 por ejemplo entre 2 como resultado les da 38 y tienen un residuo de 1 ¿Sí? Aquí no vale ponerle 38.5 ¿Sí? Entonces el número entero 38 y tienen residuo 1 Luego este mismo 38 entre 2 19 residuo 0 19 entre 2 les da 9 con residuo 1 ¿Sí? Luego el 9 entre 2 les da 4 con residuo 1 ¿Sí? Luego 4 entre 2 les da 2 con residuo 0 y 2 entre 2 les da 1 y con residuo 0 Entonces ya que tienen todos estos residuos aquí entonces toman este último dígito pues el último residuo o el último resultado de la división lo tienen aquí al final y ese va a ser nuestro primer dígito del número binario Entonces aquí tenemos 1 ¿Cierto? Tenemos 0 que va aquí tenemos otro 0 tenemos 1 1 0 y 1 ¿Sí? O sea va de aquí al final hacia arriba Acá les tengo otro ejemplo que sería 28 para pasarlo al número binario también que tenemos 28 entre 2 que da 14 tenemos residuo 0 tenemos 14 entre 2 que les da 7 con residuo 0 7 entre 2 da 3 con residuo 1 y 3 entre 2 da 1 con residuo 1 Entonces ya teniendo esto entonces tienen 1 1 1 0 y 0 y eso es a lo que equivale el sistema del sistema decimal al sistema binario entonces este 1 1 1 0 0 y vale 28 en el sistema decimal 2 1